Grandes bendiciones para todos mis hermanos, mis amigos y seguidores de mis oraciones diarias de mi canal de YouTube. Yo soy Divina Castillo y te invito a que nos unamos en oración y para San Juan Bosco hoy día en su día el guía de nuestros jóvenes. Pero antes te recuerdo que te suscribas y que también vaya al medio digital serie 47. Deja tus comentarios, dale un like, dale un me gusta. Gracias de antemano. Bendiciones. Y decimos, San Juan Bosco, padre y maestro de los jóvenes. Tú que fuiste premiado por la sabiduría de Dios para guiar a los muchachos de tu época en este día que con tanto agradecimiento te recordamos. Dios, haz tu petición al Padre de los cielos para que nosotros, nuestros jóvenes de este tiempo puedan gozar de las simpatías del Altísimo. Pídele a Dios, Padre, que nos mande muchos servidores jóvenes que puedan resistir a las tentaciones del maligno. Que se interesen por cuidar de sus vidas y la de los más pequeños y necesitados, sus hermanos. Ayúdales, Don Bosco, a comprender la palabra que con mucha confianza sigan el camino del bien, el ejemplo tuyo. Enseñales tú, la ciudad de los cielos, para que sean responsables en la educación de la fe. Ruega delante de Dios por todos nuestros hijos, para que no caigan en la maldición de perder sus almas. Hazle soñar con el paraíso y también con el fuego que no se apaga. Que se aparten del vicio, de los malos hábitos, así como de los egoísmos. Infúndeles tú el interés por los estudios, por el trabajo comunitario, y que aprendan de la bondad de nuestro Señor Jesucristo. San Juan Bosco, tú que eres el padre de la juventud, preséntale a cada joven al padre, para que lo libre de las angustias. Que se apiade de cada uno y los aleje de cualquier desgracia. Don Bosco continúa bendiciendo y cuidando de las familias, cuyos hijos ya crecen y se van convirtiendo en jóvenes dueños del futuro. San Juan Bosco, resérvale un lugar cerca de Dios a todos ellos, para que sus vidas no se pierdan. Recuerdas como Dios te hizo ver los que se salvarían mediante tus sueños, visiones y revelaciones. Ahora que vives alabando a Dios en su trono celestial, intercedes por cada joven que sufre, que vive alegre, que sirve a la comunidad, pero también ruégale a Dios por todos nosotros, y muy en particular por los padres que están haciendo crecer a sus hijos, que Dios ciña la corona de su gracia a todos ellos. Te lo pido por intercesión tuya y de María Auxiliadora. Amén. Bien, mis hermanos, tomemos unos segundos para hacer nuestra petición a San Juan Bosco y a María Santísima ahora. Y así yo te recuerdo que soy Divina Castillo. Te invito a que te suscribas a mi canal de oración en YouTube y también al medio digital Serie 47. Te deseo feliz resto del día. Múltiples bendiciones. Que la paz de Cristo sea contigo. En nombre de San Juan Bosco.